Otra información, el Banco Popular Dominicano, al arribar a su 57 aniversario, llamó a la sociedad dominicana a mirar la realidad con optimismo, continuando la adaptación y el descubrimiento de oportunidades de desarrollo en este año 2021. En un comunicado, la entidad financiera reitera su compromiso con la construcción de una visión sostenible de desarrollo del país y agradece la lealtad de clientes, accionistas y colaboradores, así como el respaldo de amplios sectores que le han permitido profundizar en su modelo de empresa. El Popular hace énfasis en su liderazgo en materia de innovación y la transformación digital entre los servicios financieros. El Banco Popular abrió sus puertas el 2 de enero de 1964, tras cuatro meses de aprobación por la Junta Monetaria en agosto del año 1963. Sostiene que a lo largo de estos 57 años, el banco ha realizado numerosos aportes sociales, económicos y medioambientales a través de iniciativas propias y en colaboración con aliados institucionales que lo han conducido a ser la primera entidad bancaria de la República Dominicana y el Caribe en sumarse a los principios de banca responsable de las Naciones Unidas. Las Trabajas Semosas